Con una amiga como tú Haces que el cielo sea siempre más azul Hablando así de ti de mí Todo podemos compartir O si mi triste te gustó Tu risa lo dirá Si algo tengo que elegir Quiero tu risa para mí A donde tú estés allí Yo te seguiré Muy dentro en mi corazón Pues siempre estarás por mí Y yo por ti Dos voces, una canción Y a donde tú estés allí te seguiré Mi nombre has de decir Y yo apareceré Si algo tengo que elegir Quiero tu risa para mí A donde tú estés allí A donde tú estés allí yo te seguiré Muy dentro en mi corazón Por siempre estarás por mí Y yo por ti Oh, 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 oh Dos voces, una canción Oh, 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 oh Dos voces, una canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!